Hola, bienvenido a Fundalera, Fundalera, fundación para la vida integral de la mujer y la mujer. Pero, o sea, me entiendo, ¿para qué funciona? Ok, aquí en Fundalera hay una gran universidad que se puede dividir en todo este componente. ¿Quiere ser el nombre de talleres? Claro que sí. ¡Vamos, bueno! ¡Vamos! Yo soy David y estoy formando la discurso de mi programa. Mi nombre es Marma y Tía y mi compañero que participan en la sala de punta. ¡Hello! Hola, mis sentidos. Y mi compañera. Ana y yo. Y unos venceros a Pat. Y yo, José Abulga. Y formamos parte de toda la comunidad. Te invitamos a que formen parte de nuestra familia. ¡Yo te invitaré!